Os voy a enseñar cómo configurar movimientos de control en el Huawei i7 2019. Para ello, debemos acceder a los ajustes y a continuación al apartado Asistencia Inteligente. Aquí dentro encontraremos movimientos de control. Como veis, tenemos tres movimientos que nos permite configurar. El primero de ellos es voltear, que nos permite por un lado voltear para silenciar el movimiento. Y por otro voltear el teléfono para silenciar los temporizadores y las alarmas, que para activarlo simplemente lo tendríamos que activar en el botón de la parte derecha. El segundo movimiento que nos permite es levantar el terminal para activar la pantalla. Simplemente con este gesto se iluminaría la pantalla y así veríamos si tuviéramos notificaciones o similares. Simplemente activamos ahí o desactivamos. Y por último, la captura de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo. Si activamos esta opción, pues simplemente deslizando tres dedos de la parte superior de la pantalla hacia abajo, se nos realizará una captura de pantalla.